¿De dónde me marcas? De Panocha, Veracruz. ¿De Panocha, Veracruz? Yo nunca había oído ese lugar, güey. ¿Está bien raro? De Panocha, Veracruz. ¡Ah, Pánuco! Yo dije, ¿qué pinche nombre de pueblo tan raro? Suena así como un lugar medio sucio. Así con selva y toda la cosa, güey. ¿Y tienes novio? No quiero tener novio por el momento. ¿Por qué? Porque tu mala experiencia. Pues abrí las puertas de mi paraíso y anduvieron diciendo por todo el mundo. Bueno, por todo Pano, güey. Y anduvo contando a todo mundo que tú le abriste las puertas del paraíso. Exacto. Mi hija, pues cómo no va a hablar el vato. Pues también tú ni te rasuraste, culera. No, creo que sí. Andaba, no mames, parecía esa madre de la selva lacandona, güey. Cualquier vato va a hablar de ti, mi hija, eh. Si no te cuidas esa madre. Si no tienes un poquito de higiene, no te lo lavas, güey. Exprímete un pinche limón, güey. Ahí algo. Haz asientos en bicarbonato, güey. En serio. Pones aquí en un recipiente grande, güey. Un poco de bicarbonato y le echas ahí un litro de vinagre, güey. Le exprimes un limón y te untas acá pasta de la colgate, güey. Haces asientos por cinco minutos. Después te untas un poco de hielo. No, con eso, miga. Con eso te aguanta hasta un mes limpio, limpio. Y obviamente, pues, tienes que meterle tijera de vez en cuando, güey. Si no te lo lavas, no te lo podas, no te lo cuidas, güey. Cualquier pendejo va a estar hablando de ti, güey. ¿Tú cuántos años tenías cuando abriste tu tesoro? Tenía quince. ¡Hala, ver! ¡Quince años! ¿Fue antes o después de tu fiesta de quince, mija? No me hicieron fiesta. No, pues, ¿cómo, güey? Si ya te la tragabas como señora, güey. Cuando el maestro de ceremonias dijera... Y ahora, y ahora, y ahora... Recibimos en el centro de la pista... A la niña... ¿Cómo te llamas? Yamilet. Ah, Yamilet. Hasta para nombrecito. También desde el nombrecito, güey. Te llamas Yamilet. También te pusieron nombre de tablelera, güey. Pues que no mames. Ninguna mamá que quiere que su hija llegue virgen hasta el matrimonio... Le pone a su hija de nombre... Yamilet. Y ahora recibimos en el centro de la pista... Ahí está, ahí está. A la señorita Ita Yamilet, let, let. Que esta noche... Deja de ser una niña, niña, niña... Para convertirse en mujer, her, her. No, mija. Tú ya eras más mujer que la niurca, Marcos. Tú ya estabas más recorrida que la carretera México-Cuernavaca, culerán. Ya te viven de los más llegues que la curva de la pera, güey, ya. ¿Cómo crees? ¿En qué cabeza cabe, güey? Que te van a hacer tus 15 años. Más y todo el pueblo... Más y todo el pueblo supo que ya te habían... Desmadrado, güey. Ibas a estar en las merreír del pueblo, mija. Está bien, qué bueno que no te hicieron la gesta. ¿Cómo? Hasta eso mi familia sabe que soy buena... Soy buena niña. Soy buena jovencita, por decirlo. Pues ya, ¿qué te queda, güey? Más que ser buena gente. Imagínate. Fea, jodida y aparte desvirginada. Y que todavía fueras mamona, no, pues... No, 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 no. No, mínimo, mínimo tienes que ser buena gente, güey. Está bien, pero esto es show, güey. Tú no lo tomes personal, no pasa nada. Pues no eres ni la primera ni la última, no, no, no. ¿Cómo le contaste tú a tus papás ese pedo? De que, oye, papá, fíjate que, pues... Abrí las patas y, pues, valió madre. Bueno... Bueno, a ver, cuéntanos el chisme. Cuéntanos el chisme completo. Nos maman el chisme aquí. Oye, ventaneando, nos enlazamos hasta Panuco Veracruz con nuestra corresponsal, Yamilet, que no sea un chisme bien bueno. Adelante, Yamilet, te escuchamos. Bueno, el problema fue que me dejaron... No, 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 espérate, espérate, no. Tú como corresponsal, culera, tienes que decir Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches, te reporto acá desde Panuco Veracruz que cuando perdí mi virginidad y así te... Te vas con toda la información, güey, ¿ok? Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Hoy en Ventaneando tenemos la historia de cómo Yamilet perdió su virginidad. Nos enlazamos con ella hasta Panuco Veracruz con nuestra corresponsal. Adelante, Yamilet. Buenas noches, señor Arturo. Aquí, informándole de Ventaneando. Sí, 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 desde Panuco, desde Panuco Veracruz. Desde Panuco Veracruz, desde Panuco Veracruz. El chisme más recibe... Bueno, no, ya no recibe. Hace dos años. No, no, no. No, no te entendimos ni verga, pero... Pero continúa con la información. Adelante, Yamilet, te escuchamos. El día junio. Fue en junio 10 de junio. No, no, no. Junio no es un día. Junio es un mes, pendeja. Junio es un... Bueno. Mis kitliski, el día junio. Mis kitliski, hua eskiri postlimo. El día junio, perdón. El día junio. Ay, mi hija, no mames. Está bien, pendeja. No, 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 no. No le digan así a nuestra corresponsal de Panucho Veracruz. Digo, de Panocha. Digo, de Panuco Veracruz. Adelante, adelante con la información. Mi mamá no me dejaba salir en este día. Entonces yo les dije que era la única vez que me podía, que podía ver con él. Podría verme con él. Entonces hasta lloré. Hasta lloré y le dije que me dejaran salir. Y me dejaron muy a huevo. Me llevaron al cuarto, dice, a ver Netflix. ¿Y luego? Entonces, pues, yo andaba chillando porque tenía unos problemas en mi escuela. Y me puse a contarle. Y pasó de que él me abrazó, me besó acá y tarán. Y luego se fue más para acá. Y empezó el... ¡No! Bueno, sucedió el acto que tenía que pasar. Y llegué a mi casa. Le conté a mi mamá. ¿Ya, Merito? ¡Ya le ganas, culera! El programa dura media hora y ya llevas media hora tú sola. Cuando estabas con tu novio de 16. Cuando por primera vez te reventaron las almorranas, miga. ¿Tú cómo le hacías? Oye, pero a mí dicen que yo lloro cuando... Es que cuando yo le hago así, piensan que estoy llorando. Ah, tú cuando te pones a pujar, haces como que lloras. Sí. Es que cada quien le hace... Cada quien tiene su sonido, güey. Yo tengo una amiga que está bien gordita, güey. Pero no mames. No, no, no. La Sheila se queda corta, güey. No, no, no. Y ella cuando puja le hace así de las de acá, mi hija, de las de... Yo no sé si se me antoja venirme o chingarme unas carnitas, güey. No sé. No sé si se me antoja terminar o chingarme un taco de chicharrón, güey. El show de Arturo Trujillo.